La incidencia de cáncer de piel está aumentando. ¿Sabías que se puede prevenir? Para platicarnos sobre el tema está con nosotros el doctor Rodrigo Gutiérrez, dermatólogo-oncólogo. Doctor, platíquenos, ¿qué es el cáncer de piel? Es un daño en el DNA de las células de nuestra piel y la causa principal es la exposición al sol sin protección. De ahí la importancia de la prevención y el diagnóstico prematuro. ¿Cómo podemos prevenirlo? Bueno, todos los días utilizando un protector solar con alta protección UVB y UVA y reaplicarlo cada dos horas. Pero si ya vamos a estar expuestos al sol, es necesario utilizar ropa de manga larga, sombrero, lentes oscuros. Y bueno, para el diagnóstico temprano es necesario revisarnos de manera constante para detectar de manera temprana algo nuevo y así acudir con el dermatólogo o qué mejor, con el dermatólogo. Muchísimas gracias, doctor. Estos consejos nos son muy útiles para cuidar nuestra piel.